El Sabor y el Cazón Sonido Isteria Para la gente de Querétaro, San Luis, Hidalgo, Zacatecas y toda la República Mexicana señores Para la gente de Querétaro Para la gente de Querétaro, San Luis, Hidalgo Para la gente de Querétaro, San Luis, Hidalgo, Zacatecas y toda la República Mexicana Para la gente de Querétaro, San Luis, Hidalgo Para la gente de Querétaro, San Luis, Hidalgo, Zacatecas y toda la República Mexicana Y llegó la fiesta con viajera Llegó la fiesta con viajera Allá en la playa, en Ajáhuac Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta con viajera Allá en la playa, en Ajáhuac Iremos todos los canetas, vamos a buscar un carnaval Vamos a ver esta mañana, vamos a ver esta cosa Que ya la gente va a tratar, que el ritmo vamos a mostrar Vamos bailemos los canetas, vamos para la gente Y crucemos los canetas, vamos para la gente Y crucemos los canetas, vamos para la gente Yo siento que el amor que así me domina Y pago con mi piel, chamarrita, con la mamelita desde la cocina Y pago con mi piel, chamarrita, con la mamelita desde la cocina Quieres que te quise un charrón, que te mando un amor O que tienes con el respeto menos viento Hago un sabor, un charrón, tu mojito, tu mamá Pero ahorita cada vez está ahí Quiero que te pase el corazón, que un besero comelo Que el de mejor es mi madre me contigo Es que me sube el bolestero, mi amorcito Me sube el bolestero, mamacita Me sube el bolestero, es que me sube el bolestero Me sube el bolestero, es que me sube el bolestero Me sube el bolestero Está para todos los ritmos Te digo Juegos de flores de enciertos Y el átomo casi le domine Y bajó con mi piel chaparrito Con la monedrita desde el negocio Y bajó con mi piel chaparrito Con la monedrita desde el acoso Quieres que te guise un chicharrón De la monedamán Porque eres tu la rita que naciste Y esa fría es un chicharrón Que podés ocupar Que la blanca no la beso cariñito Que lo que le pasa el corazón Que me ha sido comer Que el de mi con el temor Y gordito No, quizás eso quiero Que el de mi con el con el con Que me tomen sin ti Es que le sube el colesterol Es que le sube el colesterol Es que le sube el colesterol Másica, le sube el colesterol Es que le sube el colesterol Es que le sube el colesterol Y suquita sube el colesterol Es que le pongo mamá Rigo mamacita Y sube el colesterol Que sube el, que sube el, que sube el, que sube el, que sube el colesterol Y se ve hasta el corazón Corazoncito Y sube el colesterol ¡Sususususus!